Muy pero muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de TribalXD y después les traemos un nuevo gameplay de Free Fire a ver como nos va esta noche y Monche deja de ser estúpido por favor alguna vez en tu vida y ahora si piensa No, esto es de ver que éramos acá Ok, me presento, soy IsnerXD en un canal de Youtube Tengo miedo, me sigo O la de soñes Esto ya no es divertido, es diésel Ya vi gente, ya vi gente, en 30, en 30, en 30 Caramba Así yo, yo, yo lo oigo Ese se colgó, se colgó ese No, aquí hay otro No, hay otro aquí Baje a uno Ya pues venga, venga, venga Y ya, jajajajajajajajajajajajajajaja ¿En serio? Buenas monches, buenas Eynard, a tiempo, como siempre. ¡Ahí hay más gente! ¿Son dos? No puedo decir con él nada, pero Eynard sí. Eynard, lucite tu momento de fama. No, son dos. No, ya. Pero decíle, coordenada. ¿O ya lo viste, monche? Yo ya lo vi. No, ya. Decíle, dale, meto. Sienta, maldito. Ya lo que se lo piso aquí. Cuidado con la minarda. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, bolet. Uff. Buenas monches, buenas. ¿Por qué? ¿Pieces y no es? Buenas Buenardo chaval Seguro Váyanse en el momento Va a traer ¿Qué fue eso? ¿Y Einar pensó que estaba muerto? En estos momentos En estos momentos me siento Yair en una robida de Donato Oye, Einar lleva una kill Y Monche lleva cuatro kills Interesante Está campeando Monche Debajo de la casa De la que está en el río No sé, no lo ven Están al frente, tú y yo ¿A qué? Al frente, pues en esta casa del río En esa casa ¿Esta? Donde está el reparador Una actuarita A ver Una actuarita Una actuarita Una actuarita Aproveche a quitarle, aproveche a quitarle, ya van a ganarse ¿Qué? ¿Qué hueso? ¡No! ¡No! ¡Ya perdimos! La salvación es esta casa, la salvación es esta casa Uy, qué carajo Por un demonio lo que faltaba De arriba, ven a matarlos los dos Están ahí bajando de la casa de madera ¿Vale? ¿Vale? ¿Te muevo? ¡Vaya, qué carajo! Oye, ¿qué esperaba? Ahí, pues, había mucha gente Está subiendo, está subiendo, está subiendo ¿A por qué estás viendo? Bien programado ¡Oye! ¡Lo quedaron en la esquina! ¡Son brindas! ¡Jejejeje! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡No hay nada de esto! ¡Vamos a tocar la palabra ahorita! ¡Es que quedamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!